ah no 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 se suelte no 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 ooooh vamos con ooooh siempre se toca carlos a ti ¡Uy! ¡No me hable dicho! ¡Dale a su guitarra! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Me toca! ¡A ver! ¡Para dónde va! ¡Yo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Cómo va! ¡Oh! ¡Oh! No es fuckin' cariño esta menina ni me gusta ¡Es científico! IANI IANI Yo 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 OER 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 AER OER AER AER QUE SE Escolta AER 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 QUE SE ¡Gracias!